rapidísimo ahí está para la mayoría de personas la versión básica de Kia Forte 2024 es la versión LX pero si asistes a las agencias encontrarás la versión de flotilla denominada L esta variante no está en la página oficial y a la hora de publicación tiene un costo de $359,900 para la caja manual y $376,900 para la caja IBT que es prácticamente una CBT siendo el sedán compacto más accesible en México con buena mecánica aunque recomendando principalmente para plataforma ya sea particular o para flotillas de empresas de cualquier área montando el mismo motor 2.0 litros, 4 cilindros de 148 caballos de fuerza y 132 libras-pie de torque que es su siguiente versión al ser la versión de flotilla solamente cuenta con dos bolsas de aire frontales pero contamos con control de estabilidad y tracción, frenos ABS con tambor trasero asistente arranque en pendientes y cámara de reversa con líneas dinámicas suficiente seguridad pero realmente muy básica para estar en 2024 si te encanta el producto a partir de la LX contarás con una cantidad de seguridad muy digna de este año y suficiente para competir contra toda la competencia asimismo nuestras medidas se mantienen con 4.64 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.45 metros de altura con capacidad de cajuela de 434 litros mi comunidad ya me encuentra al interior de nuestro Kia Forte en su versión de entrada nuestra llavecita para que la vean pero a diferencia de las demás versiones aquí es de navajita tradicional vamos a pasar a encenderlo para ustedes rapidísimo ahí está tenemos nuestro clúster análogo con computadora de viaje pantallita de infoentretenimiento aquí es más pequeña tenemos una pantalla de 8 pulgadas aquí el aire acondicionado no es automático es manual pero bueno se agradece tenemos en la parte de abajo un compartimiento aquí arriba interesante otro compartimiento aquí abajo suficiente para que quepa un celular por ejemplo y aquí otro más amenidades puerto USB puertos de 12 volts otro de 12 volts palanca caja CVT vale vamos a pasarnos a reversa ya contamos con cámara de reversa desde esta versión freno de matraca portavasos descansa brazos con buena profundidad alfombrado tenemos espejo tradicional día y noche tenemos espejos de vanidad tenemos iluminación en la parte de aquí arriba central bien nuestro portalentes guantera con caída suavizada los acabados se mantienen plásticos suavizados me gusta aquí en puerta no aquí son rígidos en las versiones más equipadas tenemos plásticos suavizados bien acabados en plata y pues prácticamente sería lo más representativo aquí las vestiduras son en tela y estoy en mi posición de manejo vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de no no es cierto vamos a hacer unos moctados para atrás listo ahora sí para que no digan que miento ya estamos en mi posición de manejo vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás perfecto aquí estamos me hubiera encantado que hubiera un revisor en esta versión pero no lo tenemos no tenemos salidas de aire acondicionado en la parte trasera en las versiones más equipadas sí se mantienen las vestiduras en tela no hay descansabrazos de hecho es normal la categoría Honda Civic no tiene descansabrazos en la parte trasera en la versión entrada más atrás no tiene descansabrazos y entre otros productos más no tienen tampoco Nissan Sentra tiene así se ve la parte de adelante desde aquí atrás tenemos iluminación en la parte de aquí arriba me gusta y nuestras agarraderas para ser la versión de entrada y el precio que tiene de hecho es de los mejores costos beneficio que hay actualmente en México y cumple realmente con todo lo que tiene vamos a la parte de afuera también para que vean qué es lo que dices o que me hubiera gustado un poquito más pero también por el precio consideren el precio bastante vale vestiduras en tela asientos manuales con ajuste de altura y profundidad tenemos nuestro volante con ajuste de altura y profundidad también es telescópico tenemos iluminación de proyección en esta versión no tenemos LED pero en las demás versiones sí rines de 16 pulgadas en acero con tapón vale son los detalles que les mencionaba que por el precio destinarle unos 15 mil pesos más y comprate unos buenos rimas tenemos una cajuela de muy buen tamaño es algo que a muchos sí les va a gustar finalmente qué les parece el producto de mi comunidad por un rango de precios similar a este qué auto te compras hoy en día en México es interesante saberlo en los comentarios y si tú te decidiste por favor también déjame en los comentarios por qué fue esta tu opción yo fui Franz pásenla excelente bye bye